Hubo varias personas, entre ellos algunas personalidades políticas que tenían que viajar y vieron complicada justamente su agenda en Buenos Aires a partir de la reprogramación y la cancelación de los vuelos. El tema fue las personas, por ejemplo, el que tenía un viaje, que hacer una conexión para viajar a otro país, muchas personas que se iban a un congreso determinado, el que viaja por turismo, por placer, bueno, podía soportar la situación. Siempre y cuando no tengas después un transbordo y otro avión para tomarte, no sé, desde Buenos Aires a otro lado. El que iba directamente a Buenos Aires, según algunos de los testimonios que alcanzamos a escuchar. Pero gente que se enteraba ayer en el momento, el vuelo demorado, cancelado, pero solamente en Aerolíneas Argentinas, no en las otras líneas aéreas. Un problema técnico, eso fue lo que dijeron en el tema del sistema informático. Los dos primeros vuelos que partían a primera hora eran hacia Buenos Aires y hacia Rosario. Tampoco salieron los aviones desde otros destinos hacia nuestra provincia y otras partidas que estaban programadas para esta mañana. Más de un centenar de pasajeros se vio afectado. Una mañana totalmente diferente para todos los pasajeros que llegaron al aeropuerto de Mendoza. Se reprogramaron muchos de sus vuelos. Viajábamos a Formosa, en realidad teníamos que hacer hasta Resistencia, ya que en Formosa solo recibimos los vuelos de Buenos Aires. Entonces teníamos que ir desde acá hasta Córdoba y de Córdoba a Resistencia y ahí en colectivo a nuestra provincia. Y bueno, por lo que pueden ver que está llenísimo, son un montón de vuelos cancelados. Y bueno, vamos a aguardar a ver si nos pueden hacer alguna conexión o algo más rápido y llegar a destino cuanto antes, ¿no? Sí, me lo cancelaron. ¿Te han dicho el por qué? ¿Todavía no? No, no, la verdad que no. Una cola bastante grande. Nadie atiende en aerolíneas. Viajé justamente en aerolíneas porque pensé que viajando en la aerolínea insignia no iba a haber problema en relación a otras que siempre te cancelan. Y nada, han cancelado por lo que estoy viendo el de Rosario, el de Córdoba, el de San Pablo también está demorado. Está todo, no sé, no sé qué ha pasado. Todos los vuelos, nosotros teníamos vuelos para Rosario a las 8 y 10, fue cancelado con el anterior y todo lo de la mañana básicamente. Con suerte para que nos reprogramen, pero ya para Rosario no podemos ir, tendremos que buscar algo a Buenos Aires.